Bueno Trumpudo, aquí te mandamos saludos, un corredillo, espero que te guste, pincho sicón Acá de California, espero que te acuerdes de la banda cabrón Bueno cartado viejo, a ver si hay un salón, regálenos un live en el link Más o menos, se le dice así Tengo muchas ganas de darme lo bajo que me dé la gana Yo como quiera me aviento, como quiera adentro y no traigo más nada Yo siento, le hago frente y atoro a la gente que manda el contrario Se me está haciendo consumbre, me atardo, son tres de los que matan diario Esta vez todo lo recibo porque a domicilio le haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso, te vale alto precio y la vaca es tal hora Pero soy toro encartado y se van a tragar lo que me salga ahora Seca en las torres gemelas, se murió mi abuela, que eran importantes Que no se llene del plomo, si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento, te verás que siento a darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta plateado? ¿De color dorado? No se te olvide del viaje, te darle un mensaje a tus expistoleros Que no les quede la duda, que yo con las dudas como me divierto Ya con esta me despido, me llega un pilino Es como una bomba México, Estados Unidos, Parama, Perú, Venezuela y Colombia Están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico Los traigo en la bolsa Me quedo viejo, espero que les guste aquí con el Copa Chuy Saludos viejos para Acapulco y toda la banda Siempre es un problema de la gente para calentar Para calentar Ahora si ya en su puta madre Bueno Puta, otra, otra vez Vale, vale Sous-titrage Société Radio-Canada